Música Conozca el hospedaje para aves Está ubicado en Ciudad Merliote y como reza este rótulo, se hacen cargo de sus aves por usted Cuando las personas van a vacaciones, cada vez que hay vacaciones en el país, nos traen las aves y nosotros las cuidamos Este loro se llama Roberto, llegó al hospedaje muy inquieto y agresivo, pero José logró convertirlo en todo un caballero La familia anda de viaje y lo ha dejado aquí en hospedaje Nos dijo que era un poquito agresivo, por eso nosotros usamos la manzalora, que es el palito donde nosotros lo ponemos Y con dos palitos comenzamos a jugar con él para que él también entre en confianza con nosotros, nos conozca En el caso de Roberto, su propietario, su amo, lo encontrará prácticamente domesticado y se llevará una sorpresa Pero hay otros casos mucho más tiernos, en los cuales José, el encargado de acá de la periquera, tiene que convertirse en un padre adoptivo Estos tres periquitos prácticamente fueron condenados a morir por su madre, que los dejó de alimentar Pero sobrevivieron gracias al cuido de José y al hospedaje de aves Nos llamó la señora de aquí en la colonia Sacambil, para ella fue una emergencia, nos llamó Fuimos de noche, me recuerdo yo, fuimos como a las nueve de la noche a traer los pajaritos Porque los bebés, los papás habían abandonado a los bebés Entonces cuando los abandonan no queda otra que criarlos nosotros Es el hospedaje de aves, un hotel cinco estrellas para las mascotas aladas Y uno de los servicios que ofrece la periquera Este lugar dedicado para los amantes de las aves Fernando Grijalva, Código 21